Por fin te vengo a decir Que el hombre debe tener corazón para querer y orgullo para olvidar Corazón para querer y orgullo para olvidar Vida mía, corazón Es que te andas alabando diciendo que te querí Es que te andas alabando diciendo que te querí ¿Para qué mientes, guamberita? ¿Para qué mientes, bonita? Lo que nunca ha sucedido ¿Para qué mientes, guamberita? ¿Para qué mientes, bonita? Lo que nunca ha sucedido Vida mía, corazón Por fin te vengo a decir Que el hombre debe tener corazón para querer y orgullo para olvidar Corazón para querer y orgullo para olvidar Vida mía, corazón Diz que te andas alabando diciendo que te querí Diz que te andas alabando diciendo que te querí ¿Para qué mientes, guamberita? Para qué mientes, guamberita? Para qué mientes, bonita Lo que nunca ha sucedido Para qué mientes, guamberita Para qué mientes, bonita Lo que nunca ha sucedido Vida mía, corazón Vida mía, corazón Diz que te andas alabando diciendo que te querí Diz que te andas alabando diciendo que te querí Para qué mientes, guamberita Para qué mientes, guamberita Lo que nunca sucedió, para que mientes con verita Para que mientes con verita, lo que nunca sucedió Vida mía, corazón Gracias, nos vemos, nos vemos una próxima Muchas gracias Gracias